El IEPC retendrá las prerrogativas a los partidos derivados de las multas que les fueron impuestas por los procedimientos administrativos en materia de fiscalización por diversas irregularidades. El partido que recibió la mayor multa fue el Partido Verde, con 11 millones de pesos, o sea, casi la mitad de todo el total. El resto se lo dividieron los demás partidos nacionales y locales. El PRI con 506 mil pesos, Del Trabajo 1 millón, Movimiento Ciudadano 705 mil, Nueva Alianza 701 mil, Morena 907 mil, Encuentro Social 45 mil, Humanista 1 millón, El PAN 816 mil y El PRD 1 millón de pesos. Soy Daniel Flores Meneses y esta fue mi crónica.